La labor que desarrolla el Colegio Químico Farmacéutico del Perú, sin lugar a dudas, es uno de los pilares más importantes que tenemos nosotros. Porque atención médica sin el apoyo de medicamentos para la población más vulnerable no tiene sentido. En febrero hemos tenido nuestra campaña en PURUS, hemos tenido en el mes de abril la campaña Cajamarca y ahorita dentro de una semana nos vamos a Apuno, a Sillo. Yo estoy calculando que en esas tres campañas que estamos realizando, que ya se realizó en las dos primeras, una atención más o menos de unas 10.000 personas. Y acá se lo dije a nuestro decano del Colegio Químico Farmacéutico, que sin el apoyo de ustedes no podríamos realizar este tipo de campañas. A lo cual yo, como representante de la Fuerza Aérea, le agradezco de todo corazón esa manera que uno desinteresadamente quiere apoyar lo que más lo necesita. Y esto realza más la labor que hace la Fuerza Aérea, a través del programa Mala de Esperanza, a lo cual nosotros lo estamos apoyando. Sabemos que es una tarea muy arroa la que ellos vienen realizando. Y creo que todavía, como Colegio Químico Farmacéutico, es muy poco lo que podemos hacer. Pero de todas maneras es contribuir en algo a aliviar el problema de salud. Y que para nosotros es una gran oportunidad estar en contacto con la comunidad, porque también está participando nuestro equipo de químicos farmacéuticos en esta campaña. Así que también tenemos el apoyo de un magnífico equipo de profesionales que en forma desinteresada deciden invertir su tiempo y su conocimiento en la comunidad. Nos vamos a los laboratorios, a hospitales, a clínicas, donde solicitamos donación de medicinas. Y eso cubre las necesidades de nosotros para poder atender mejor a la población. Y cada vez mejoramos más. El equipo está más organizado. Y el personal que integra en estos momentos, que comanda esta gestión, lo perfecciona más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!